Bueno señores, y ahora vamos a recibir a Vladimir Paula, que está de nuevo con nosotros. En esta ocasión tiene a Olmedo Cava, director nacional del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI. Olmedo y Vladimir están con nosotros ahora. Adelante. Adelante. Desde el Parque Duarte, transmisión especial, Telenor para todo el país, 208 aniversario del natalicio del padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. En esta ocasión nos encontramos con el director nacional del Instituto Nacional, bueno el INDRI, para sintetizar más rápido, Olmedo Cava Romano. Olmedo, fecha muy importante, significativa para la dominicanidad hoy. Para la dominicanidad y para nosotros, los hijos de esta provincia de Duarte, nos sentimos regocijados con la presencia de todas las autoridades nacionales. Y también el entendido de que hoy se oficializa lo que es el mes de la patria y nosotros nos sentimos realmente contentos con tantas autoridades y con el compromiso que han asumido en el día de hoy. Yo debo dar un reconocimiento muy especial al ministro de Educación, porque ya por orden de ese ministerio del Consejo de Educación, se va a instaurar lo que es realmente la materia, la cátedra, en honor a Juan Pablo Duarte, en los diferentes niveles de la educación primaria y secundaria. De manera, yo creo que ese es un gesto, es una actitud muy valedera, muy importante y que eso va a crear, va a contribuir en el futuro con nuestros niños, con los jóvenes, a que todos sean mejores ciudadanos en el futuro y que tengan más compromiso con lo que es el compromiso de la patria. A propósito del compromiso con la patria, en los últimos días, Almedo, ha estado en el tapete algunas controversias en el Estado Dominicano, algunos funcionarios acusados de participar en actos de corrupción, en actos que atentran contra la dignidad de violación. Tu parecer sobre esto que empaña, ¿verdad?, esa parte ya el gobierno de Luis Abinader. Pero fíjate que son, lo que se han presentado son casos aislados, pero además de eso, son casos individuales. Pero lo más importante es que inmediatamente se han presentado el gobierno central y nuestro presidente, Luis Abinader, y las demás instituciones que tienen que ver con ese ordenamiento jurídico y moral, han actuado inmediatamente, diferente en el pasado. En el pasado se presentaban varios casos y realmente eso se quedaba como sin ninguna sanción, sin ninguna atención especial del Poder Ejecutivo. En este caso es diferente y por eso la mayoría del pueblo valora la actitud del presidente y todos entienden en su gran mayoría que realmente estamos cambiando en el país y que este es el inicio de un gran compromiso para que las cosas sean diferentes, que las cosas sean transparentes y que debe darse un nuevo ordenamiento en cuanto a la conducta y el manejo del gobierno, pero también en cuanto a la conducta y el comportamiento de los ciudadanos, de que nadie está por encima de la ley, como lo dijo el presidente, y todo el que realmente se sale de ese carril, ¿verdad?, de ese compromiso, recibe realmente ya la atención de parte del gobierno central y de nuestro presidente. Finalmente, Olmedo, sin dudas uno de los funcionarios de mayor envelgadura en lo que tiene que ver, ¿verdad?, una posición en el gobierno, la ostenta usted como representante de la provincia de Duarte y justamente los municipios de San Francisco de Macorís y de esta localidad de la provincia completa han puesto tus esperanzas en usted. ¿Qué puede esperar la provincia, los planes del Indri ya en favor de la provincia de Duarte? Mira, nosotros estamos trabajando en la provincia de primer día, en todo el país, pero específicamente la provincia de Duarte, que es la que nos compete en esta oportunidad, y nuestra provincia. Estamos trabajando en el Bajo Yuna, en los productores, en los parceleros, la Junta de Regantes, todos estamos contentos, estamos trabajando en obras hidráulicas, estamos haciendo una alcantarilla tipo cajón que va a beneficiar a todos los usuarios de Aglipo 1, eso es en el caso del Distrito Municipal del Aguacate, en Arenoso. Estamos trabajando también en lo que es el drenaje de la parte de las coles, en la zona baja del Bajo Yuna. Estamos también trabajando en la rehabilitación de lo que le llaman la contramarea. Ustedes lo han visto, los que van frecuentemente a Nagua, esas instalaciones del Indri que están abandonadas, las hemos retomado, porque eso contribuía a que cientos, miles de tareas se vieran afectadas por el mar, porque el mar penetraba, y ahora lo estamos corrigiendo. También nosotros estamos en la etapa final de lo que es el diseño ya para iniciar lo que es una obra anhelada por años, y un reclamo prácticamente a todo el pueblo de San Francisco de Macorí, que es la Cañada Grande, y que nosotros entendemos que ya en marzo, en abril, va a estar licitación, y no solamente la Cañada Grande. En el día de ayer nosotros hicimos un taller aquí con varios profesionales y técnicos para darle solución a más de 20 obras hidráulicas que afectan a nuestros barrios y afectan a miles de franco-macorizanos. Y también le vamos a dar atención, porque tenemos un compromiso con el pueblo, con nuestra provincia, y también un compromiso con el país. Muchísimas gracias a Olmedo Cava, director nacional del Indri, que se hace acompañar de otros funcionarios, personalidades, don Ramón Nefi, el presidente de la sala capitular, Ariel, el director del hospital San Vicente de Paúl, el doctor Rodríguez, y también el diputado de la provincia de Duarte, por aquí, que nos acompaña en el día de hoy. Nosotros vámonos al corte, ¿verdad? Regresamos de inmediato, hoy estamos de fiesta, hoy celebramos un aniversario más del fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Honor y gloria. Regreso con ustedes.